¡Suscríbete al canal! 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 con un jugador diferente a todos y estamos hablando del nivel no de messi pero sí de neymar jazar que ya es mucho decir es un escalón importante ese ojo si está en el mismo plano bueno hasta ahora de los tres más esperados yo creo que jazar podría ser el cuarto de esos jugadores que uno dice si sus equipos andan bien pueden ser el mejor jugador del campeonato del mundo ronaldo no pudo jugar casi messi bastante bien bien y neymar bastante bien y se hizo los goles son los goles y jugó en la posición que me gusta le puso a jul por izquierda y lo dejó a neymar libre que es la es donde me gusta crear la espalda a los a los volantes y de ahí sí el flaco tiene que tiene que encararlos porque tiene tiene el encar es fácil y eso es lo que nos gusta ahora argelia representa un fútbol que de saber tener la pelota el único representante árabe que está en este mundial estuve en argelia haciendo una presentación hace muy poco tiempo lo felicite por supuesto le ganaron a burkina paso 1 a 0 en argelia y argelia era 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 una fiesta me parece que que tienen 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 buen equipo pero no van a tener largo recorrido le tocó bélgica que es uno de mis de mis de mis preferidos pero bueno ya está en este mundial vittor hugo me parece ser delineándose clara rusia también mañana rusia rusia concordia bueno bueno también rusia no no me no me no me despierta tanto como como para decir decir lo que lo que dije de bélgica pero pero los rusos primero 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 hay que matarlo después a ver si están muertos porque si no le dejas una gota de sangre y son capas de darte vueltas al partido en cualquier momento ahora el partido para nosotros me parece el más atractivo es el de brasil y brasil mexicano seguro que lo que va a ser el plato fuerte de para nosotros mañana en el análisis pero ya lo creerá porque méxico hizo una muy buena presentación y brasil tiene que mejorar mejorar porque si no le van a empezar a dar duro al equipo y creo que creo que si no resuelve lo de los laterales es que felipao se va a encontrar otra vez que méxico le va a jugar por afuera y seguramente si felipao vio el vídeo del partido con croacia no se van a ir tanto marcelo no se va a ir tanto daniales van a van a tener que venir a buscar la pelota mucho más los medios campistas y neymar va a tener que va a tener que hacer unos metros más para atrás para dejarlo para dejarlo a fred o a jul mucho más adelante hoy hablábamos de cuba temprano en el programa sí y sé que había un material lo he pedido diego en el en el corte porque me parece que es muy lindo poder compartir ese momento y tenemos muchísima gente en cuba siguiendo el programa es que en cuba gusta el fútbol seguramente el béisbol no tiene contra pero el fútbol se divide entre argentina y brasil y a mí me lo decían yo viví cuatro años en cuba pero así como ves chicos que están con el bate ves también chicos jugando al fútbol cada vez se abre el más al fútbol yo vi por ejemplo muchísimas caben la última vez que estuve muchísimas muchachadas con camiseta de messi si ven mucho el fútbol español si están recibiendo mucho mucho fútbol del mundo y les ha empezado a gustar ya ya lo ya lo tenían incorporado yo creo que hoy ya pueden opinar de fútbol los cubanos que adoro que respeto que de tal manera que mire no necesitan más grande no necesitan ni decirlo con de acuerdo a lo que vamos a compartir con nuestros amigos ahora aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el vuelo de su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel sin muy más ni las formas con el rojo como norma y en eso llegó y se acabó la dirección llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la dirección llegó el comandante y mandó a parar y porque los americanos tomaban la habana de fin de semana un castillo y después terminaban domingo a la noche y se acabó la dirección llegó el comandante y mandó a parar se acabó la dirección llegó el comandante y mandó a parar pero este se jugó la vida para salvar su país ¿sabe lo que es? cuando quedaron 7 y se tuvieron que meter abajo del cañaveral y le pasaban los soldados de Batista con unos cañones así que contaba Fidel que a uno de ellos cuando se mete abajo que ve que vienen los de Batista pisa a uno y se le clava una caña acá y si llegaba a decir ahí lo volteaban a todo todo eso me lo contó Fidel ¡Llamando a los barbudos! ¡Y en eso llegó Fidel! ¡Se acabó la diversión! ¡Llegó el comandante y mandó a parar! ¡Se acabó la diversión! ¡Llegó el comandante y mandó a parar! ¡Se acabó la diversión! ¡Llegó el comandante y mandó a parar! ¡Y de Zurda a Víctor Hugo! Porque no nos podemos quejar, estamos siendo mimados por todo el mundo y es impagable. Es una sensación muy grata, Diego. Es una sensación grata para mí, para mí. Venir cuando llega la hora de cambiarme para venir a este programa, vengo con gusto, vengo con orgullo y vengo al lado de un amigo. Gracias Diego Nos vemos mañana Nos queda un material lindo de Garrincha Pero me parece que no dan los tiempos Usted estaba en la cinta hoy y estaba Garrincha ¿Tienen un segundito más? Bueno, entonces A ver Sí, vea ese partido Espera ¿Ese siempre te hacía la misma? Y siempre te ha desbordado, Garrincha Siempre te hacía la misma Te hacía Para la derecha y se te hagan ¿Ves? Vení lo teniendo ¿Ves? ¿Viste? ¿Sabían que el fondo era de él? El fondo era de Garrincha En Chile, el 62 Lo gané Por eso Por eso Garrincha Es el ídolo De Río De Río De Río Era más ídolo para mí que Pelé Que bueno Yo digo que el Morocho fue un grande Pero yo ver jugar a Garrincha Y ver jugar a Rivo A Rivelino Para mí era un placer Si me ponen un compact del Morocho Y uno de Rivelino Me veo el de Rivelino Y al Morocho lo dejo para después Diego, gracias una vez más Y nos reencontramos mañana Gracias a ustedes Nos reencontramos mañana De zurda Para todo el mundo Que ve Teresurda El mundo está al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Y que le defina en un gol Es una de zurda Vamos a pegarle de zurda ¡Suscríbete al canal!